Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Miren, entré a esta tienda que está bastante retiradito de mi casa, pero tienen bolsas bien bonitas. Como que vale la pena venir hasta acá. 80 dólares por esta. Miren, está cerca en verdecito y es así, es en cafecito. Nada más que no le quitaron el cartón. 55 por esta. Tiene correa crossbody. Y aquí tiene una delgadito de 50 dólares de Carl Langford. También la correa delgadita. Creo que estas ya las hemos mirado muchas, muchas veces. Tiene otra Carlito aquí, que sale a 60 dólares. Crossbody. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Y trae el Carlito colgado ahí. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonito todo, la verdad. Yo sigo diciéndoles qué bonita, ¿verdad? Porque a mí me encanta. Esta creo que ya la miramos. Es de 50 dólares. Cierra con un botón. Esta sí, de seguro. Miren esa Kate Spade. Bien hermosa. 100 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Y como pueden ver, tienen mucha Calvin. Estas también ya las miramos anterior. 130. Esta Calvin también. 60 dólares. Tiene un cremón negrito, un compartimento. Pero por dentro como que tiene tres compartimentos. Miren, otra. Yo tengo un cinto que le va a esta. Perfecta. 90 dólares por esta. Miren esa correa. También bien bella. Una enrosadita. De la marca CK. 55 dólares por ella. La correa es así. Y es ajustable. Y luego tenemos esta Carl, que es una mochilita de 50 dólares. Miren qué hermosura. Tamaño grande. Y otra Carlito. Ah, no. Esa es la Kate Spade que ya les había mostrado. Estas otras son de la marca Calvin. Esta me encantó de Kate Spade. Solo que me hubiera gustado que la correa estuviera más gruesa. O más amplia. 80 dólares por esta. Esta está bonita. Y sí tiene la correa amplia, miren. Pero el color no me convence. 70 dólares por ella. A ver aquí, ¿qué encontramos en carteritas? Que se mira que está bastantito lleno. Aquí veo una de Tommy Hilfiger. Sale a 17 dólares. Y esto ya saben cómo son. Tiene cierre en la parte trasera. Y es así del frente. O de adentro. Ustedes me entienden. Ya me conocen aquí. Oigan mis amigas. Cada rato me llegan los que vienen a comparar mi otros canales. Ay, yo prefiero. ¿Quién sabe qué? Ay, pues todos hacemos nuestro trabajo diferente, ¿verdad? 17 dólares por esta. Es que aquí nadie la está copiando a nadie. ¿Cómo sería un mundo donde todo fuera igual? Imagínense eso. Esta no tiene el precio, pero está bien bonita. Cada una tiene su estilo. Ese es el chiste. 12 dólares por esta. Juicy, miren el corazoncito. Bien hermoso. Me gusta. Así. Y tiene cierre ahí. Para nuestras moneditas. Y aquí hay algo más en rosadito. Es una Nenela Pore. Por 9 dólares. En rojo. Stone Mountain. Es una muñequerita, pero pequeñita. 12 dólares por esta. Yo tengo una carterita de esta marca. Vieran qué duradera salió. Muy buena calidad. Creo que es muy buena marca. Porque las he mirado súper caras en otros lugares. Miren la otra de Jessica Simpson. En el moradito por 12 dólares. Y aquí tiene una pequeñita. Tommy Howe figure. 15 por esta. Un paleto. No, no, no. Con esto lo desmayan a uno. Le dan un paletazo en la cabeza a uno. Y ahí queda. A ver. ¿Qué más encontramos? Con que está a punto de caerse todo esto. Creo que esto es Nautica, ¿verdad? Sí. Por 10 dolaritos. Cierra ahí. Y luego así de la parte de adentro. A ver, ¿qué tumbamos? Una muñequerita. Miren esta. ¡Uh! ¡Qué diferente! Usualmente las T's están derechitas así. Pero miren esta está aquí bonita. Esta es de 19 dólares. Me la llevo porque está diferente. Tienen mucha carterita. Sí, miren. Esta es la que les enseñé hace ratito. Y es así de la parte de adentro. Tiene compartimento para las tarjetas aquí. Cierre. Y otro compartimento al lado. Tranáutica de 13 dólares. Súper barata. Unas cuantas muñequeritas. Que es así esta de 15 dólares. Son dos compartimentos. Este y este. Y luego tienen esta otra con... Ah, no. Esta no es muñequerita. Es una carterita. De 17 dólares. Miren esta que puse aquí arriba. En mi cuenta me di que era 10. O que es. 18 dólares por esta. Grandotota. Ok. Vamos a darle una esculcadita a los zapatitos. Y luego ganamos para las bolsas regulares. ¿Ok? ¡Uh! Estos están bonitos. Salen a 40 dólares. Y a muy buen precio también. Usualmente los miramos más caritos. Estos son en 5 y medio. Luego tienen aquí. Y 26 dólares. Marca Tommy. En 5 y medio también. Mucho. Pues ando en el 5 y medio por eso. Y voy a decir. Hay mucho del 5 y medio. Marca Indie Amo. 15 dólares por estos. Mismo tamaño. Alts. Pero como que se miran. Sucios. ¿Verdad? Y aquí han estado aquí por mucho tiempo. Estos también. De la marca GBG. En 18 dólares. Pero también son tamaño pequeño. A ver. Vamos a buscar en los tamaños más grandes. ¿Ok? Porque muchas veces les he dicho. Que los tamaños chiquitos. Tienen zapatos muy bonitos. 33 dólares por eso. Sigamos. A los tamaños grandes. Me gustan. Ya andamos en el tamaño 6 y medio. 18 dólares. Tienen diamantitos ahí al frente. Claro. Pero no son diamantitos. Pero sí les digo. Botitas. Estos GBG. Altitos. Salen a 30 dólares. En 7 y medio. En 7 y medio. Miren los Jessica Simpson. Esos en 6 y medio. De 13 dólares. No son nada de altos. Ahí tienen los coach. Que miramos hace unos días atrás. Estos taconcitos. Como que están delicaditos. Muy bonitos. Y ya están rebajados. Son en 6 y medio. Son de 50 dólares. Creo que estos quieren gritar. Mejor los dejamos. Que acabo que. Como que no me los voy a llevar. Oh. Vean eso. ¿Quién se anima? A 28 dolaritos. Qué coloridos. En tamaño 7. Tenemos estos Crocs. Con muchos brillitos. Solamente 15 dólares. Están bonitos. Me imagino que han de ser igual de cómodos. Que los Crocs regulares. Estos ya se los mostré el otro día. Que salen a 33 dólares. Son Calvin's así. Están bien bonitos. Zapatitos Ketcher. 33 dólares. En tamaño 7. Y aquí tienen estas chanclitas. Marca Soda. De 16 dólares. Un poquito de todo. Hay que enseñarles. Y otras chanclitas. Oh. Miren. Estas son 10. A 25 dólares. Nada más que no les miro el ojito. Solamente aquí. En la hebilla. Uniza. En 13 dólares. Tamaño 8. Y miren. Estos tenis bien coloridos. A 25 dólares. Y son dirty. Dirty algo. Laundry parece. Los ojitos ya no quieren trabajar. En bolsas regulares. Como que está tristona la cosa, ¿verdad? Y esta. Que no tiene ni siquiera el precio. Están siempre en cuarenta y tantos. Miren. Esta le va a la carterita que miramos a ella. Nada más que creo que la carterita va a estar muy grande. Veintitrés dólares por ella. Estas pies están preciosas. Con sus ges en grande. Cuarenta y tres dólares. Cuarenta y tres dólares. Cuarenta y tres dólares. Qué bella. Esta tiene un compartimento aquí. Y dos a los lados. Se vienen siendo esos dos que están ahí. Su correa crossbody. Luego tenemos estas aquí. De treinta dólares. Estas ya las conocemos. Llegan mucho. Miren esa. Negra. De veinti. Ay no, no. Miren. Cambié los números. Esta es de cuarenta y tres dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Tienen esta juicy. Que está un poquito diferente. Crossbody. Correa amplia. Sale a dieciocho dolaritos. Y esto no sé qué será. Para su botella de agua. ¿Qué es? Algo así, ¿verdad? Sale a quince. Y les digo que hay mucha bolsita de la marca Yes. Mucha. Como estas, miren. De treinta dólares. Es así. Y gris. Estas las miramos el otro día. Y acá tienen otra Yes, pero en blanca. Cierra en la parte de arriba. Y sale a cuarenta dólares. Muy, pero muy bien todo. Me gustó. Miren aquí de este lado. Tienen más Yes. En diferentes colores. Una Yes así todo en negro. Luego tienen esa otra Yes. Más ahí. En cafecito. En negro con letritas chiquitas. Tienen un poquito de todo. Y esta de treinta y tres dólares de la marca Tommy. Que le va perfecto al monederito que encontramos hace rato. En zapatitos de hombre. A ver estos que resaltan aquí. Son náutica. Diez dólares en tamaño nueve. Chanclitas. Creo que estos van a ser de niño adidas. Quince dólares por ellas. Otros de hombre en treinta y siete dólares. Estos son en nueve y medio. Y ya tumbamos un puño de cosas aquí. Unos crocs. De quince dólares en tamaño once. Bien diferentones. Y luego unos. Creo que estos son diez de nueve y medio. Treinta y siete dólares por ellos. Todas las secciones de la tienda tienen sus cositas bellas. Miren otros Chalvins en diez y medio. Cuarenta dólares. Y luego tienden de vestir así. Nueve y medio de la marca Perry Alice. Y salen a treinta dólares. Oigan yo no ando tumbando todo eso. Solo se cae. Y yo aquí recoge y recoge. En tamaño diez. Treinta y siete dólares. Y son de la marca adidas. Que son así. Bien hermosos. En tamaño. Dice que siete y medio. Pero se me hacen muy grandes para ser siete y medio. Otros en treinta y siete dólares. Y creo que también son marca adidas. Skechers negros. ¿Por qué llevan tanto en negro? Treinta y ocho dólares. Miren estos que bonitos. Son un poquito diferentes a estos. Tamaño diez. Y son esa marca. Treinta dólares. Algo en rojo para los que les encanta. Diecinueve noventa y nueve. Marca náutica. Pumas. De cuarenta dólares. Miren eso. Tamaño nueve. Como que se me hacen conocidos. Chanclita guies en tamaño diez. Por diecisiete dólares. Si las redondeamos son dieciocho. Otros dieciocho por estas. Creo que me gustan más en este color. Porque le va todo, ¿verdad? Unas salidas aquí abajo. De cuarenta dolaritos. Y son así. En nueve y medio. Y estos Reebok. Treinta y siete dólares. En tamaño diez. Y es negro. Treinta y cinco dólares. Y estos son tamaño doce. Y aquí están otros guies. Pero de vestir. Rebajados a veintiséis dólares. Son tamaño diez y medio. Ok. Nos vamos a otra sección. Vamos a revisar blusitas aquí. Empezamos con esta. Súper delgadita la tela. Es una Chauven. Sale a trece dólares. Pero está delgadita, mis amigas. De cuelito alto. Todas estas son blusitas regulares. Creo que esta va a ser de niño. Y ni siquiera tiene el precio. Y Madden. En tamaño grande. Doce dólares. Tiene sus letras en dorado. TK&Y. En verde. Por diecisiete. Mark of New York. Este es como tela de suetercito. Muy gruesa. Emily Daniels. En doce. Otra de Emily. En diez. Esta también es Calvin. Sale a veinte dólares. Nada más que estas no tienen el loguito en ninguna parte. Otra Calvin. De diecisiete. Y esta solamente lo tiene aquí en la parte de abajo. Miren en mediano. Trece dólares por esta. Y luego la tienen Michael Kors. Con cuellito así. Veinte dólares. También mediano. Y tienen Calvin así. De diecisiete. Igual que la otra que les mostré. Pero en color diferente. Esta. Pensé que era Calvin. Pero no. Es una Mark of New York. En catorce dólares. Por aquí miren otra. Miren. La que les había mostrado de Tommy. Dieciséis dólares. Tamaño grande. Y es en extra grande. De quince dólares. Adidas. Once. Otra Calvin. En diecisiete. Aeropostal. Crop top. En solo siete dólares. Qué belleza. Tommy Huff figure. Trece dólares por esta. Parece como que a veces cortita. Como crop top. Algo así. Calvin con brillitos. En extra grande. Por diecisiete dólares. Es negro negro. Ok. U.S. Polo. Creo que esta es de hombre. Sí. Quince dólares. En tamaño mediano. Creo que ando en la sección de blusitas para activewear. Lo que viene siendo para hacer ejercicio. Sí. Marca Spyder. En diez dolaritos. Adidas. Por diez. Adidas en negro. Reebok. Diez dólares. Mucha Calvin. Para los ejercicios. En trece. Bueno. Para ustedes. Y miren estas. También son active. Nuestras son regulares. Son de la marca Xiaomi. Salen a diecisiete dólares. Nada más que las pusieron en el lugar equivocado. Mis amigas. Este video no va a estar muy largo. Porque. Tengo que retirarme. Paso a retirarme. Pero regreso mañana. Ok. Ya saben. Aquí las miro. Vámonos a la línea. Porque la línea también está grandecita. Que el eterno me las bendiga. Adiós. Adiós.